La Procuraduría General de la Nación elevó una alerta por las cifras que presentó el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses sobre Maltrato Infantil, Feminicidios, Violencia de Género y Violencia Intrafamiliar, conforme con los reportes recibidos entre enero y abril del año 2024. Según estas cifras, la capital del Cesar, Valledupar, está incluida entre las 10 ciudades del país con mayores índices de casos de violencia intrafamiliar, situaciones que afectan especialmente a los niños, niñas y adolescentes. De acuerdo con Medicina Legal, en el periodo mencionado, la ciudad con mayor reporte de casos fue Bogotá, con 880. Le siguen en orden Medellín, Cali, Villavicencio, Barranquilla, Ibagué, Cúcuta, Yopal, Bucaramanga y Valledupar con 25. Así lo reveló el Ministerio Público. Por supuesto, esta estadística corresponde solo al registro de casos que tal vez por su magnitud e impacto llegan al conocimiento de Medicina Legal y a la denuncia ante las autoridades, pero es una realidad que el subregistro corresponde a cifras mayores. A través de un comunicado, el órgano disciplinario indicó además que persiste la vulneración de derechos de los menores de edad en el país, un contexto violento y desafortunado de una sociedad que, según la Procuraduría General de la Nación, también sigue afligiendo a mujeres y personas de la comunidad LGBTIQ+. Y es que las cifras oficiales son abrumadoras. Entre enero y abril de este año, según Medicina Legal, ocurrieron 177 homicidios de niños y adolescentes, de los cuales 11 fueron cometidos contra niños en etapa de primera infancia, 7 contra infantes y 159 en etapa de adolescencia. También alarma que en el primer semestre del 2024 se conocieron 121 feminicidios y 8 transfeminicidios, lo que da cuenta del contexto de violencia contra la mujer y las personas transgéneros que se vive en el país. La Procuraduría General de la Nación exhortó a las autoridades a ser muy rigurosas en los análisis de riesgo en los procesos penales de violencia intrafamiliar. ¡Gracias!